Música Realmente nosotros solicitamos el cese de prisión porque ya él tiene un año y casi cuatro meses y la ley prevé de que después que cumple más de 12 meses con una prisión preventiva de tres meses no fue culpa nuestra los reenvíos que se hizo aquí acostumbra aunque la ley no lo provee de cambiar la medida que no debe de ser así porque un cese es que ya terminó ya cesó finalizó le cambiaron la medida por una garantía económica de cuatro millones de pesos que también está contrapuesto a la ley porque se supone que la garantía no puede exceder al monto que el imputado pueda pagar porque lo que se busca en esto es que él siga el proceso pero en libertad pero aquí acostumbran es una persona pobre que le han indilgado un asesinato porque si ve el fondo del proceso se va a determinar que las cosas no son así pero bueno son cosas que pasan en nuestro país él no ha podido salir porque a pesar de que ya tiene el suceso de prisión ya hace tres meses que está sobrepasado no puede pagar los cuatro millones de pesos porque también le hicieron una garantía que fuera en efectivo porque en muchos de los casos se le pone a través de una compañía aseguradora para ayudar a la persona a que esté en libertad que es el estado natural de un ser humano ¿Qué paran ustedes ya? Nosotros esperamos que ya nos entreguen la resolución, nos la notifiquen para hacerle una apelación a esa decisión para ver si le bajan el monto ¿Cuál es su nombre? Irka Rodríguez 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 Irka Rodríguez